Delantero guatemalteco en Paraguay, precisamente en Tacuarí, en la máxima categoría del fútbol paraguayo. ¿Cómo está todo esto, José? ¿Podemos hablar acerca de este joven prometedor que puede representar a Guatemala? Claro que sí, mis amigos, así que recuerden, si son nuevos en el canal, invitarnos con un fuerte like, suscribirse y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis hermanos, Juan Gómez es un delantero de tan solo 20 años de edad, nacido en el 2003, precisamente aquí en Guatemala. Guatemala es hijo de un exjugador que estuvo perteneciendo al club municipal, el cuadro Escarlata, y pues en ese entonces fue donde le dieron la oportunidad de jugar acá en municipal, conoció a alguien, tuvo un hijo, eso ya todos lo sabemos, y pues se dio la oportunidad a que el bueno de Jota naciera, que es como le dicen al jugador. Jota es un chico que juega para el Tacuarí, precisamente un equipo que ya todos conocemos, donde pasó José Carlos Pinto un par de meses, lamentablemente para el bueno de Pinto las cosas no se dieron de la mejor manera, pero en medio de ese equipo y de las fuerzas básicas apareció este delantero Jota, tiene una muy buena estatura, tiene la ventaja que posee triples nacionalidades, guatemalteco, paraguayo, argentino, él nació en Guatemala, está interesado en representar a la selección nacional de Guatemala, y pues como les digo, tiene un talento descomunal, es un chico que ya logró debutar en la liga de Paraguay, y también el día de ayer debutó oficialmente en la Copa Sudamericana, con el Tacuarí, algo que habla muy bien de su desempeño y de su gran potencial de cara al futuro. Creo, mis amigos, que realmente Jota es un talento que Guatemala debe seguir, es un chico que está jugando en Sudamérica, no tenemos muchos delanteros en primer lugar, y en segunda, pues tampoco no es que tengamos muchos jugadores en Sudamérica, realmente actualmente solo contamos con Gerardo Gordillo, y creo que Jota podría venir a reforzar a Guatemala, si es que Luis Fernando Tena lo ve de la mejor manera, porque lamentablemente él no puede jugar para la Sub-20, porque la Sub-20 ya no tiene ninguna categoría, aunque en los Juegos Centroamericanos podría ser su opción, pero lamentablemente por petición de CONCACAF, Guatemala ya envió la lista preliminar con 36 nombres, y pues no se pueden agregar más nombres, y por eso tampoco en esa competición lo podríamos ver, ya tendría que ser algo definitivamente para el cuadro mayor, aunque creo yo que para un par de amistosos, pues estaría bastante bien, ¿Jota necesita algún tipo de pasaporte, José, algún tipo de documento, algún tipo de autorización por parte de FIFA? La verdad es que no, al haber nacido aquí en Guatemala, él automáticamente tiene ya su pasaporte y su nacionalidad guatemalteca, lo único que se tendría que hacer sería actualizarle datos, sería compotarle alguna situación que esté ajena a la federación, ¿verdad? y pues de allí en a más está todo cuadrado para que el bueno de Jota pueda jugar con Guatemala, se me hace un caso similar al de Mateo Aramburú, por ejemplo, que son jugadores que nacieron en Guatemala, a pesar de no tener un lazo sanguíneo, pero en el caso de Jota, él sí está interesado en representar a Guatemala, se siente orgulloso de poder haber nacido acá, y se siente pues realmente agradecido de que se le esté dando la oportunidad para poder jugar con la selección nacional de Guatemala, pero a todo esto yo te pregunto, ¿vos qué pensaste de la situación de Jota? ¿Te gusta o no te gusta esta clase de jugadores? Te lo veo aquí en los comentarios. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga. Chao.